La Reserva Federal y su política monetaria volverán mañana a un primer plano de la actualidad del mercado con la publicación, una vez que las bolsas europeas estén cerradas, de las actas de la última reunión de la FED. Los inversores analizarán con atención el contenido de estas actas para ver si la Reserva Federal está empezando a plantearse cambiar su guidance, toda vez que cada vez nos acercamos más a ese objetivo del 6,5% en la tasa de desempleo, un objetivo que la FED tenía fijado para decidir subir los tipos de interés. En cualquier caso, se lo decimos, esta referencia se conocerá con las bolsas europeas ya cerradas a las 8 de la tarde y habrá que ver el impacto que tiene en los mercados a este lado del Atlántico a partir del jueves. Volviendo a la jornada de hoy martes, hay que destacar que nuestro IBEX 35 ha terminado en números rojos. En este sentido, esta mañana les decíamos a media sesión que nuestros analistas siguen sin fiarse de lo que haga nuestro IBEX hasta que BBVA no cierre ese hueco bajista de los 9,33 euros. Por valores dentro de nuestro IBEX destacamos hoy las caídas en Ititex tras un recorte de recomendación por parte de Citi y también los números rojos en Enagás y Gas Natural que han presentado resultados. Mañana presentarán sus cuentas Iberdrola y Avertis aquí en nuestro país. En el ámbito de las opiniones de los analistas recogemos la encuesta de inversión alternativa anual realizada por Deutsche Bank entre 413 head funds que dicen que Europa Occidental y Japón están entre sus objetivos favoritos para este año 2014. El 36% de los inversores están planeando añadir a Europa a sus carteras mientras que un 29% de los head funds están dispuestos a aumentar su exposición a Japón. Por último, esa buena subasta de deuda en España que apenas ha tenido impacto en el mercado.